de parte de la señora Plácido Benítez para para su hijado Marcelo Marcelo Martínez Arellano ¿Qué pasó? Bueno, dice que ahí le mando muchos saludos, que lo quiere mucho, claro que sí ¿Hasta dónde está? En Norte Carolina, desde aquí mandamos el saludo para su hijado ¿Verdad? Puños de tierra, está solicitando, dice que acabamos para llevar más, dice Pues nosotros nos vamos a complacer con ese bonito tema Pues vámonos, vámonos ya, la tenemos en puerta compadre Puños de tierra, de los temas bonitos compadre del recuerdo Y dice, suena Vagando un paso la vida No va recorriendo el mundo Si quiere que se nos diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Yo sé que también la debo Y eso es para que te acuerdes, compa ¡Ándalo! ¡Hasta el Norte Carolina! El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Que compare Pues que nos vamos a llevar, compare Como dijo aquel Nomás un puño de tierra Complacidos, compuños de tierra Bueno